El municipio de Escobedo habilitó el primer albergue que atenderá afectados por el coronavirus, esto para evitar un incremento de casos de COVID-19 y el hacinamiento de familias con un paciente que no necesita hospitalización. La alcaldesa, Clara Luz Flores Carrales, señaló que se busca contener la pandemia de la curva de contagio y ofrecer un lugar seguro a enfermos con familias numerosas que viven en espacios reducidos, donde el riesgo de infección para todos es mayor. El municipio de Escobedo